¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí LordDarker en un nuevo vídeo para YouTube Con la continuación del gameplay de Overwatch Bueno, sé que no subí gameplays en un par de días Pero tuve problemas con el capturador de vídeo Y de hecho aún sigo teniéndolo Voy a tener que reinstalarlo Para ver cómo puedo volver a grabar en pantalla completa Con... Con... Ay, con... Camtasia Studio Que era el con el que yo solía grabar Y también con Atu de Capture Porque también tengo problemas con él Así que bueno, vamos a... Jugar de una partidita Se me ha reiniciado todo Mala suerte Para mí, pero bueno, vamos a... Vamos a hacer un duelo uno contra uno Y bueno Como siempre Con mi Foxy Peluche Dándonos suerte Vamos a empezar esta... Increíble partida Bueno Increíble puede serlo Dependiendo del rival que nos toque Y dependiendo de cómo nos vaya en la partida ¿No es así? Bueno Eh... Quería hablar sobre... Final... Candice 3 Que ya sé que ha salido Y de hecho es el juego que iba a grabar Pero no he podido Por los problemas que ya he hablado De... El capturador de pantalla Así que hasta que no lo arregle No voy a poder jugar Es el problema Vale Eh... Tengo un problemillo con Tracer aquí Porque... Primero de todo Que no me gusta usar a Tracer Porque primero de todo Tiene poquísimas balas Segundo Tiene poquísima vida Es más Es más Sirve más En mi opinión Para distracción Que para lo que... Que como soldado Ok No es satisfactorio Si el enemigo está... Si el enemigo está... AFK Ok Bueno Al menos este se me da bien Pero... Si... Me da a mi que este tío Va a salir... Efectivamente Mira No sé para qué estás jugando Yo no sé para qué te pones a jugar Si luego te vas a quedar ausente tío Lo único que estás haciendo es... Darle la partida al otro Bueno Pues mientras tengo esta partida... Realmente tranquila Y facilona Voy a estar un poco hablando La verdad Ehm... Algún amigo me ha estado diciendo Que se ve la... Ehm... Ok Le he dicho lucha Deja de estar AFK Porque es que... Eh... Primero de todo A mi me está dando una partida Que es más aburrida que nada No voy a salir de ella Porque quiero aprovechar Para coger las cajas Pero... Ahora sí Eh... Digo Eh... Gente así Por favor Dejad de estar AFK Porque... Primero Os estáis jugando la partida Vosotros Y segundo Estáis atando una partida De miedo De miedo Al menos este Lo has ganado Bueno... Tres... Tres... A uno Bajada Get Lucha Bueno La gente que se queda AFK En muchas partidas Deja... Al equipo En mal lugar Debido a que Podrían haber ganado Pero por culpa de un individuo Pues... Nos quedamos... En la mierda O... Directamente Le sacan de la partida ¿Y qué pasa? En la partida dice Insuficientes jugadores Y se cancela Incluso Cuando vas muy bien Puntuación Bueno Tres... A dos Batalla Winston Al menos parece que ahora Se ponen las pilas Pero... Me parece a mí Que este tío Se... Pensaba que... Yo me iba a esperar A que Él... Se pusiera A jugar No, amigo Nadie Te va a esperar A que tú te pongas a jugar O juegas O juegas Me da like este tío Me da a mí Que ese tío No quiere luchar Lo que está haciendo es mirar Como es el mapa Me da a mí Me da a mí Que este tío Es solo un niño Sí Sí Coño, si te tiras Estás haciendo el gilipollas En tu sitio De... ¡Aaah! ¡Hijo! Mira Estoy jugando con mis serbas Haciendo el tonto ¡Aaah! Pues mira Te vas a matar Y mira Con este te voy a dar caña Pero caña de la buena Me cayó la boca Pero a base de bien Tienes Batalla Bastión No Luchar Punto Decisivo Tienes que ir Eh... Me ha regalado unas cuantas rondas Haciendo el tonto ¿Qué te esperas? Si te... Te veo No te mueves Te quedas ahí Haciendo Me dice a mí Big Noob Jugada destacada Jugada destacada Jugada destacada ¿Qué te esperas? 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 No merece la pena Este es un completo niño rata Y mejor con los niños rata Es mejor dejarlos de lado Eso sí, es el primer niño rata Que me encuentro en el juego Bueno Bueno, quiero decir Lo que me dijo un amigo De que se veía el El vídeo con lag Y nadie más se quejó Ni siquiera yo mismo Que yo cuando detecto que el vídeo tiene lag Me pongo a decir Siento si hay lag, lo que sea Y no tenía nada de lag Si sabes a qué me estoy refiriendo Y te estás sintiendo identificado O simplemente te estás viendo Si me estás viendo ahora mismo No tengo nada contra ti ¿Vale? No estoy burlando de ti Simplemente estoy diciendo No digas que hay lag Cuando no lo hay Porque Tienes tu derecho a quejarte Pero Si te quejas Al menos hazlo en el No digas quejarte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lag, porque yo no he visto primeramente nada de lag en ningún momento Aunque bueno, yo no sé para qué me estoy quejando de esto Podría quejarme de otras cosas más que han estado sucediendo en el juego Como, por ejemplo, que... Buena Pero si no me hubieras congelado, te habría matado ¿Qué iba a decir? Ah, sí Matas a un enemigo o lo que sea Vale Pero luego, el otro Y resulta que te mata Tres segundos después Tal enemigo ha muerto Yo me quedo como... Como lo he matado No soy Young Rat No he estado... No he sueltado bombas No he estado cerca de mí para que esa persona pueda morir Lo ha matado a otra persona Y sin embargo dice que he sido yo Me estoy empezando a... Divertir bastante Más de lo que me esperaba Con este modo de juego Pero... Oh, Líbano Bueno Aunque me gustaría más si saliese más gente que... O sea, que supiese pelear, ¿no? Siempre me pasa lo mismo, en serio Eh... Os ha pasado una vez que... Os tenéis a punto de matar al enemigo Y pa, 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 pa Justo tenéis que recargar Y porque tenéis que recargar Os matan Me imagino que a muchas personas les ha ocurrido esto Y... Y ahora mismo se estarán sintiendo muy identificadas Si llegan a ver este vídeo Y gane Y destruir la torreta también A ver Algo que me gustaría Que sería que... Blizzard Eh... Arreglase un poco los problemas que hay de... Overwatch Por ejemplo Como lo que ya he dicho antes de... Que matas a uno Cuando han pasado tres segundos de que has muerto Y dice Ha muerto O incluso un segundo Eh... Primero ¿Cómo lo has matado? ¿Ha sido tu alma? ¿La ha matado? ¿Se ha metido dentro de él? ¿Lo ha poseído? ¿Y se ha suicidado? ¿Cómo? No lo entiendo Eso podríais... Arreglarlo un poco En mi opinión Porque... ¿Será difícil? ¿O será fácil? Eso ya queda en... Puede ser fácil o puede ser difícil Eso queda dependiendo de... De cada persona De cada persona Que tenga más experiencia en esto o no Y... Lo que se podría hacer simplemente es... Intentar reparar esto Porque muchas personas se quedan como... ¿Lol? ¿Qué? ¿Cómo? Una vez ya soy yo Pero... Va... El juego está bastante bien No sirve quejarse de muchas cosas así Porque otras personas te van a decir Deja de pedir pegárselo, Olmo Este juego está muy bien hecho Si no te gusta eso Te vas Porque me he topado con gente así ¿Eh? Llevo ya por lo menos tres partidas Ganando... La primera ronda A la primera Batalla Reinhardt No Reinhardt no Me gusta mucho Reinhardt Pero yo no lo... Sé usar Ni me gusta usarlo No... Ya lo he dicho en algunas otras partidas En la primera partida Que dice que... Yo no soy de tanques Lo heo, ¿eh? Lo heo, ¿eh? Además de que algunos son tan pesados como este Que es muy legnifico Ha hecho bien, no lo puedo negar Bueno Siento si a veces me cuesta comentar Pero Si estoy jugando Me cuesta más concentrarme en lo que estoy hablando No es lo mismo Por ejemplo si estoy jugando y estoy viendo la televisión O estoy jugando y estoy comiendo No estoy viendo la televisión y estoy comiendo Más que nada porque es más fácil concentrarse En ambas cosas Pero estar jugando Que estás concentrado en la partida y hablando Puede costar un poco Me confundí de botón Quería agacharlo No convertirme en torreta Pero bueno Vamos muy igualados Literalmente Vamos empatados Vamos a ver Para mí Que este Estoy oyendo No sabía Ya me lo dijo un amigo Para usar a McCree Hay que tener muy buena puntería Con él Porque es muy buena puntería Y muy buen Muy buen pulso Porque se te desvía muchísimo Se te desvía muchísimo El arma Y Yo tengo buena puntería Pero no soy Como para utilizar a McCree Lo siento Tú ven Tú ven Tú ven Muy buena Muy buena Yo se ha aceptado una derrota Cuando ha sido Por lo menos legal No me gusta usar a Zarya Ni a Reinhard Ni a Zarya Zarya tiene que ser Muy Muy Correcta En los En su puntería Tiene que Dar Justamente Justamente Muy buena Muy buena Me ha faltado esto Para Bueno Se ha hecho muy bien Hay que aceptarlo Bueno He ganado dos partidas De Dos de tres No está mal Aunque Viendo la primera Ha sido un poco regalada Bueno Espero Espero que os haya gustado El vídeo Y Bueno Si alguien Quiere jugar Conmigo En una partida Simplemente Tenéis que dejarme El nombre En la descripción En un comentario Para que os agregue Amigos Y así Podremos jugar Juntos Vale Haremos un escuadrón Jugaremos la partida La grabaremos Y ya está Vale Todo Eso sí Lo único que pido Es Juego limpio O sea Me refiero De que no te quedes AFK Y Que no uses trucos Porque Ya he visto algún Cheater Algún Una persona Algún jugador Que usa trucos Y Déjame decirte Que si eres de esas personas Vete a la puta mierda Y Búscate Algo mejor Que estar jodiendo A otras personas Con tus trucos Vale Así lo digo Una cosa es estar jugando Trucos en tu propio juego Cuando es un juego De un solo jugador Pero otra muy diferente Es estar usando trucos En un juego Que es Multijugador Porque te juegas a tu equipo Juegas a los demás Y No es por ese plan Los juegos están para divertir a la gente No para Joder a unos pocos Con Los trucos ¿Vale? Que no sé Que no sé por qué Pondrán El este de hacer trucos En un Multijugador No tengo ni idea Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Para los que no sepan Cómo es mi ID Aquí la Aquí la Dejo Artask Hashtag 21 27 3 ¿Vale? Me añadís a Amigos si queréis Hablar conmigo Por aquí Que puede ser también posible Hablar conmigo Por Por Battle.net Y Si quieres jugar una partida conmigo Pues Bienvenido seas Simplemente cumple lo que he dicho Ni trucos Y no te quedes afk Bueno Si os ha gustado mi vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle un pulgar arriba Os Yo por favor que lo veáis hasta el final Porque ahora mismo los estoy haciendo un poco más cortos Y Bueno Seguidme en Twitter Dadme like en Facebook Compartid mis vídeos con vuestros amigos en las redes sociales Dadle favoritos si queréis Y bueno Dadle la campanita Que hay Al lado de Suscribirse Al lado del botón de Suscribirse A este canal Porque así Podréis saber más Con certeza Cuando voy a subir un vídeo Perdón Cuando he subido un vídeo Y bueno Nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Estaría Subiré otro vídeo Mañana O pasado mañana No dejaré Ya el resto de estas semanas en vídeo Así que no os preocupéis Bueno Hasta la próxima Chau 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 Gracias.